380 personas, casos también, y el 5% de cultivos en el distrito de Pampas. El personal técnico del proyecto especial Chinecas analizó la calidad del agua en las bocatomas La Huaca y La Víbora para conocer con certeza la afectación del recurso hídrico. Las muestras fueron extraídas durante la tarde de ayer, miércoles 7 de agosto, del río Santa. Posteriormente se dejaron en el laboratorio Colecti, institución especializada y certificada por el Instituto Nacional de Calidad. Los resultados se obtendrán en un plazo máximo de 4 días para determinar la presencia y concentración de metales pesados. Recordemos que tras conocerse esta situación lamentable, Manuel, el proyecto especial Chinecas a través de un comunicado informó que cerraron las compuertas de las bocatomas La Huaca y La Víbora, las cuales llegan al río Santa y también al de Peña, como medida preventiva. Esta contaminación también perjudica a nuestros hermanos de la región La Libertad, pues el agua del río Santa abastece a la población y a los agricultores del departamento de Ancash y también de La Libertad. En esa misma línea, representantes de Chaymochi mencionaron que cerraron su bocatoma hasta que se obtenga el agua de calidad. Cedaliz, que es la empresa que brinda el agua potable en esta región, activó ya un plan de emergencia. Ante esa alerta, Chinecas coordinó con la Autoridad Administrativa del Agua y las juntas de usuarios para dejar de captar agua del río Santa desde el martes 6 de agosto, cautelando a la población de Nuevo Chimote, así como los cultivos de los agricultores de los valles de Santa, Lacramarca y Meteña. Escuchemos en este momento las declaraciones del gerente del proyecto especial Chinecas, Orestes Converti Palma. Nos hemos reunido con acá la Junta de Usuarios, está el ANA, está la fiscal de delitos de contaminación y otros representantes, Cedaliz, Chimbote y otros representantes más. Se ha visto por conveniente Chinecas en sí para salvaguardar la integridad de la salud pública. Se ha cerrado las compuertas, así mismo también vamos a tomar las medidas de análisis de agua en las compuertas, la bocatomala víbora y la huaca, en conjunto con la Junta de Usuarios de Chimbote y a la vez también se ha tomado otra medida de viajar en el punto de donde es el siniestro de la contaminación. Vamos a hacer el análisis inmediatamente, análisis en los puntos de la bocatomala huaca y la bocatomala víbora para que el agua que ingrese al proyecto sea un poquito más flexible y saludable para todos. Por otro lado, también mencionarte Manuel, que sea Chimbote, la empresa que se encarga de brindar agua potable, ha reiterado que se ha activado un plan de contingencia ante deshacres naturales con el objetivo de que mientras las compuertas se estén cerradas, la planta de tratamiento de agua potable del distrito de Nuevo Chimbote se abastece a través del canal auxiliar, la variante que vende al río Lacramarca. Asimismo, también autoridades han mencionado que tras la alarma de esta contaminación en las aguas de Ancash, se descartó que el agua potable que consumen en Chimbote esté contaminada por el relave minero producido en la provincia de Payasca, zona Sierra de Ancash. En Chimbote, la población se abastece por 20 pozos de aguas subterráneas. Mientras que se ha detallado tener de parte de pobladores, autoridades como el alcalde de Nuevo Chimbote, que ha solicitado al Ministerio de Energía y Minas su mayor control de la explotación minera en Ancash y las sanciones ejemplares a los responsables, porque hasta el momento no se sabe quiénes son los responsables. De acuerdo a la información que también ha brindado el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es que se ha iniciado en la región Ancash acciones de supervisión frente al reporte de emergencia ambiental efectuado por activos mineros, empresa pública encargada de remediar el pasillo ambiental de la ex unidad minera Puyaquilca. El reporte alertó exactamente la descarga del influente de la bocamina ubicada en el sector Pelagatos en el distrito de Pampas, provincia de Payasca. Y es de esta manera que se están realizando las muestras para conocer el grado de contaminación que tienen estas aguas en la zona Sierra de Ancash, Manuel. Informo para exitosa Perú, Nadia Viera en Chimbote en los 105.9 de la FM, exitosa La Bosca Integral Perú. ¡Listo! Gracias, Nadia. Siempre hay que hacer ahí una, yo diría una acotación. Ayer veía los titulares, antes de ayer veía los titulares, a mí me llena un poco de mortificación. ¡Paro antiminero en Guanta! ¡Paro antiminero! Entonces la gente... ¡Paro antiminero en Guanta! ¡Paro antiminero en Guanta! ¡Paro antiminero en Guanta!